Magali Orellana, de la provincia de Orellana, por el movimiento de las izquierdas. Y por supuesto también a los jubilados. El presidente de la República mencionó que el IES tiene superávit, que no existe ninguna deuda entre el Estado y el IES y que ya no va a dar ni 20 centavos de hablaporte obligatorio que tiene con el IES. Sin embargo, el estudio actuarial realizado en el año 2013 demuestra que existe más de 5 millones de déficit. Y además, sí quisiera recordarles lo que pasó en el año 2011. Si es que existe superávit como manifiesta, como ratifica el presidente de la República, ¿por qué no se hace justicia con todas las mujeres que solicitaron ser jubiladas a los 25 años de servicio sin límite de edad? Les recuerdo, si de pronto ya la memoria les falla, lo que dijeron en aquel entonces, que si eso sucedía, que simplemente el recurso, el presupuesto del IES, iba a colapsar, que era una irresponsabilidad, que era una propuesta demagógica, que no se podía sostener, que era poner en riesgo la pensión de vejez de los futuros jubilados. Esa es, bueno, y en aquel entonces que existía también el 40 por ciento del aporte del Estado. Esa es la doble cara que tiene un gobierno irresponsable que se ha gastado el recurso del pueblo ecuatoriano en bonanza petrolera. Ha derrochado ese recurso. Y ahora es tan fácil desangrar a los ciudadanos para sostener consecutivamente su campaña política. Lo que no se le dice al país es que si no hay el aporte del 40 por ciento por parte del Estado, únicamente habrá recursos para 12 años. ¿Y qué sucederá con los jóvenes afiliados de 18, de 25, de 30 años? Se les está negando su jubilación, de recibir su jubilación en la vejez, de recibir el fruto del trabajo de toda su vida. Por eso somos los jóvenes los que tenemos en este momento que estar luchando en las calles, hombro a hombro, con los actuales jubilados. ¿Acaso será que los señores asambleístas del oficialismo y el mismo presidente de la República no llegarán al otoño de sus vidas? ¿Será que no van a envejecer? ¿Será que a lo mejor no tendrán que estar tocando las puertas de la Asamblea Nacional en algún momento exigiendo que se les pague su jubilación? Es por eso que debemos luchar. Esa garantía constitucional del artículo 371 plasmado en la Constitución. Además, quiero referirme al artículo 15 del proyecto que seguido del artículo 97 del Código de Trabajo propone se agregue un nuevo artículo sobre el límite en la distribución de utilidades a las personas trabajadoras que no podrán exceder de 24 salarios mínimos unificados. Esto es que asciende un tope de 8 mil 496 y si excede tendrá que pasar al régimen de prestaciones solidarias de la seguridad social. Este artículo obliga a que la gente honesta, trabajadora, emprendedora se sume a la vagancia de un gobierno. porque si es vagancia de un gobierno en el momento que en lugar de buscar nuevas alternativas para generar recursos se le hace más fácil atracar a los ciudadanos. Eso es vagancia. Es como decir a las personas de qué les sirve ser innovador, creativo, productivo, buscar nuevas iniciativas y alternativas para mejorar las ganancias de su negocio si solamente tendrán que llegar a un tope y le ponen un límite a los sueños. Es como decirles no pueden ganar mucho más, no mejoren su negocio, no lleguen más de 8 mil dólares porque si lo llegan a hacer eso ya tendrá que pasar a una institución que ahora ya nos dijeron que no pertenece a los afiliados o van a negar eso también. dijeron que era un error de interpretación creer que el IES pertenecía a los afiliados. Por eso sí, sorprende, bueno, no me sorprende, ahorita ya del gobierno nacional, del correísmo, no me sorprende que ahora el ministro diga de que el IES es de los afiliados. No, y les agradezco y con mucho cariño y un beso y un abrazo para los que están en las barras altas. Déjenme decirles que me aprecio y todo mi cariño para ustedes también. se viola con este artículo el sexto inciso del artículo 328 que expresa que las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de las empresas. Si no se respeta este artículo es un atraco a los trabajadores del sector privado. El gobierno se está acostumbrando a secuestrar los derechos de los ciudadanos. A través de leyes comete los latrocinios vistos en gobiernos anteriores que al igual que ahora decían que sus acciones eran por el bien de la patria y ahora son recordados como corruptos, como traidores del pueblo. y es inconcebible escuchar los gritos y los alaridos sabatinos diciendo que el pasado no volverá y cuando nos damos cuenta que las acciones lamentablemente se repiten nos vemos en la triste realidad que estamos viviendo en el pasado. También el día de hoy se ha escuchado que se pone al ser humano sobre el capital. Si ya se han olvidado les recuerdo lo que está pasando en estos momentos en el Yasuní. ¿Acaso se puso al ser humano a los hermanos Tagaeri y Taromenani sobre el capital? No les importó porque supuestamente allí estaba el oro negro. Allí estaba toda la riqueza para sostener al país. Esa fue la mentira que le dieron a todo el pueblo ecuatoriano. Había que desangrar el Yasuní. Había que contaminar a los pueblos Taromenani, Tagaeri, a los Guauranis, a los Quichuas, a los compañeros mestizos que se encuentran en el bloque 31 y 43. No les importó su vida. Saben lo que ocasiona el petróleo. Saben que ocasiona muerte. Pero sin embargo están interviniendo en esa zona sin piedad. También se dice que esto es una asamblea de puertas abiertas. Pero ¿de qué les sirve que tengan las puertas abiertas si las mentes están cerradas? ¿De qué sirve que vengan tantas comisiones generales de diferentes sectores sociales si ni siquiera son capaces de acoger la voluntad, el deseo, las ideas que tiene nuestro pueblo? Hay gritos desesperados en las calles que piden que esta asamblea nacional recoja los criterios más profundos de esta base social que se siente relegada. Pero al contrario, solamente vemos con mucha tristeza cómo se agacha la cabeza y pese a no tener la razón continúan por un camino que saben que los va a llevar a un abismo. Duele mucho porque es mi patria, duele mucho porque es mi país, duele mucho porque no quisiera dejar para mis hijos legado de cobardía. Por eso, nuevamente, decirle al pueblo ecuatoriano, a los quiteños, guerreros, valientes, hombres y mujeres luchadores, a cada una de las provincias, a que sigamos luchando por nuestros derechos y que no nos olvidemos que estamos autoconvocados para el primero de mayo salir a las calles para defender nuestros derechos de la tiranía porque queremos ser dirigidos por un gobierno sin egoísmo, por un gobierno que dirija con amor y que no tenga el corazón ardiente lleno de odio, que no tenga las manos ardientes por quitarle el recurso al pueblo ecuatoriano. Así que no nos olvidemos este primero de mayo el pueblo luchador en las calles. Muchas gracias.